Familiares, amigos e integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas realizarán un pedido a las autoridades de la provincia para que se intervenga en el esclarecimiento de la muerte de Matías Luna, el joven de 21 años que murió en pergamino tras asistir a un recital de la Renga el 26 de mayo pasado. Esto es todo organizado, o sea, por una fundación que se ha comunicado con mi hija, que le ha dicho que van a empezar a hacer unas marchas los días, los segundos viernes de cada mes, para tratar a ver si, por medio de haciendo la marcha algo, si el gobierno, la policía de acá de Córdoba puede hacer algo para ver si se puede avanzar algo en la causa. El encuentro se realizará en la Plaza San Martín este viernes a las 18 horas. ¿No tienen ninguna forma de obtener alguna información que pueda ayudar a esclarecer esta causa? No, porque de acuerdo a lo que yo he hablado, si no hay testigo, que alguien que aporte algún dato más o menos donde ellos puedan empezar a buscar, no hay nada. ¿Usted cree que sucedió? Yo calculo que es todo, o sea, que sí, que calculo que ha sido atropellado, pero para mí no fue atropellado donde lo encontraron, sino para mí ha sido antes y lo llevaron, lo dejaron ahí. Es lo que yo pienso, porque tan lejos no pudo haber caminado en tan poco tiempo la cantidad de kilómetros donde lo encontraron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!